El de hoy es uno de esos triunfos que suma en el camino, en la construcción de lo que quiere el entrenador, de la idea de juego, del modelo de juego. Estoy hablando del caso del Deportivo Independiente Medellín. Trece triunfos importantes que reconfortan pero que sobre todo dan colchón para lo que quiere Hernán Darío Elbolillo Gómez. Pero no se puede decir mentiras al equipo y seguramente no se las está diciendo. Medellín no jugó bien ante Patriotas. OneFootball, la aplicación número uno del mundo, la aplicación número uno del fútbol, la que todos nosotros, quienes nos apasiona, quienes morimos por este deporte, debemos tener. Resultados de todos los juegos, partidos en vivo de manera legal y noticias siempre al día. Mi recomendación, como siempre, OneFootball. Medellín Patriotas. En medio, obviamente, de lo que había sido el poderoso en el partido de Copa ante Junior, un triunfo que pocos esperaban. De la derrota en condición de visitante, pero además con un equipo alterno, no mixto, alterno, dejando una buena sensación en el segundo tiempo. Cuando a Bolillo lo llaman al orden, cuando lo llaman a tener un equipo defensivamente bien parado, pues generalmente no defrauda. Los equipos de Hernán Darío eso lo trabajan muy bien desde el día uno. Desde el día uno ya se empieza a ver eso en el Deportivo Independiente de Medellín. Ahora la construcción lenta y la más compleja es hacer el equipo proactivo, es hacer el equipo que genere, es hacer el equipo que sea más protagonista a través de la posesión de la pelota. Pero Hernán Darío el Bolillo Gómez, desde hace rato, empezó a decir que eso iba a ser lo más lento, lo más difícil y que a eso había que tenerle paciencia. Patriotas en el primer tiempo lo sorprendió con esa presión, lo hizo ver muy mal con el balón y en el segundo tiempo hizo una cosa distinta. Lo aguantó y quiso contragolpearlo. Pero con una y con otra idea, Medellín con el balón se vio lejano, se vio mal. Se vio todavía distante de lo que seguramente pretende el entrenador y lo que necesita un equipo importante y sobre todo en condición de local. Apareció Buletich, jugador que a mí siempre me ha parecido muy rendidor, no será un goleador de época, pero es un hombre que cuando la tiene la manda al fondo, pero que además siempre muestra sus movimientos, muestra esa lucha y que tiene esos gestos técnicos como el del segundo gol para definitivamente darle el triunfo al poderoso. De Patriotas quiero decir algo, qué bueno, qué bueno tener este tipo de entrenadores que vengan a estos equipos y sin importarle mucho de pronto no tener una nómina llena de figuras, pues logre hacer lo que le vimos hacer en el Atanasio Gerardot. Da una muy buena sensación y deja de cara al futuro la esperanza de ver a un Patriotas hacer cosas muy distintas a las que le veíamos en torneos anteriores. Yo sé que el hincha del Medellín no se engaña, Medellín no jugó bien, pero también entiende que está en plena construcción. Le costó y mucho ante un muy buen Patriotas, ante un equipo con una idea valiente y bien trabajada. Ahora, lo importante es que aparezcan las individualidades y que en medio de esa construcción los resultados se vayan consiguiendo, sobre todo en este tipo de partidos donde los tres puntos tienen que ser para el poderoso de la montaña.